¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Redes 7, este espacio de Onda Mezquita 7 Televisión que se dedica básicamente a hacer un repaso didáctico a lo que supone la transformación digital, la digitalización en este mundo tan globalizado, en este siglo XXI. Y para ello contamos con expertos de primera magnitud, como es el caso de Carmen Rodríguez Quirós, la directora gerente de la Sociedad Informática Impro de la Diputación de Sevilla. Señora Rodríguez Quirós, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno, nos encontramos aquí en el Palacio de Congresos de Córdoba con motivo de este foro City Innova que se ha convertido en una referencia para vuestro sector. Bueno, ¿qué le está aportando a usted en cuanto a conocimientos y demás? ¿Qué puede destacar? Bueno, primero, por supuesto, dar la enhorabuena a Epreinsa y la Diputación de Córdoba por este foro. Y la verdad es que siempre lo decimos porque tenemos mucho que compartir entre las administraciones públicas. Un foro como el que se ha planteado es un foro tanto desde los aspectos técnicos, tanto más bien tecnológicos como procedimentales. Entonces, esa unión en el que ha conseguido este foro de traer habilitados, secretarios, interventores, que juntos con tecnólogos y, digamos, discutir con los avances que estamos haciendo, pues lo veo súper importante. Pero, sobre todo, yo me quedo con que es un foro donde se comparten experiencias, se aprende de los demás y hay muy buenos ponentes y siempre aprendemos del resto de organizaciones. En este foro la administración pública es un protagonista evidente porque, bueno, está prácticamente pensada cada conferencia para el desarrollo y el avance de la administración pública. En este sentido, ¿qué capacidad de transformación tiene? Evidentemente es mucha. Pero, ¿por qué cuesta tanto ese camino hacia el cambio en la administración pública? Hombre, yo sé que los ciudadanos, lo que captan con respecto a la administración pública, es que somos lentos en ese proceso de transformación. Sí, sin duda, nos convendría algunas veces explicarle a los ciudadanos que, sin duda, el motor de trabajo de la administración pública es complicada, hay que cumplir muchos reglamentos, muchas normativas, hay que ser garantistas, porque, al fin y al cabo, tenemos que trabajar, los servicios públicos son importantes, pero, sin duda, tenemos que ser eficaces. Yo creo que la transformación digital ha venido, sin duda, a quedarse y a hacer... Y a asentarse. Y a asentarse, ¿no?, y realmente ser un gran avance en que la administración pública nos podamos acercar al ciudadano, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes y somos muy críticos, somos conscientes de que hemos avanzado en tecnología, pero, posiblemente, no hemos avanzado en la metodología para acercarnos al ciudadano, a poner las cosas fáciles, a la capacitación, a ponerlo bonito, a enseñarlo incluso en las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer todavía muchas cosas, pero yo creo que se están haciendo, en estos últimos años, se están haciendo muchas cosas en la administración pública y en los ayuntamientos, gracias a las diputaciones, creo que se están haciendo grandes avances. Y no es poco que se ha demostrado también en la época del COVID, ¿no?, de la pandemia, como los ayuntamientos han seguido funcionando en este tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que cuesta, porque el motor de todos los empleados públicos y la gestión del cambio interna cuesta, pero yo creo que estamos en buen camino. Inevitablemente, el COVID ha sido un factor diferencial y yo creo que hasta la palanca de cambio en este sentido para que se produzca esta aceleración, ¿no? Y ahora llegan los fondos Next Generation para impulsar quizá aún más esa transformación, ¿no? ¿En qué situación nos encontramos? ¿O en particular la Diputación de Sevilla, en este caso? Bueno, sin duda, creo que casi todo el mundo decimos cómo la pandemia nos ha cambiado la forma de ver la administración pública y, sin duda, hemos avanzado casi tres años, ¿no? Ha sido una palanca de cambio muy importante. Nosotros hemos hecho un gran proceso de transformación en lo que antes hablamos de administración electrónica, pero ya lo que estamos intentando es ser continuados en la automatización de procesos, en la transformación digital ya un poco a territorio inteligente, o sea que estamos hablando de grandes avances en la provincia y en esa línea en la que estamos apostando para conseguir fondos europeos, ¿no? Sabemos que tiene ya la ciudad y los pueblos tienen que estar conectados, tienen que tener conectividad absoluta, tienen que compartir oficinas, tienen que poder tener teletrabajo en las zonas rurales, tienen que poder tener acceso a la administración electrónica de cualquier administración pública, no podemos pedir los mismos documentos a los ciudadanos que ya están en poder de otra administración, esa es la administración electrónica que tenemos que continuar y que tenemos que tener como objetivo y para eso están los fondos e intentaremos buscarlos y conseguirlos. En este sentido no es que la importancia esté en buscarlos, está en conseguirlos, pero sobre todo y por encima de todo en ejecutarlos bien. En ejecutarlos. Y en este sentido son diferenciales. Sí, es cierto que a España le está costando mucho trabajo ejecutar algunos fondos europeos, ciertamente, y yo siempre lo digo, tenemos una ley de contratos del sector público excesivamente rígida, muy reglamentaria y muy rígida, con los que los procesos de licitación, para que el ciudadano nos entienda, al final tenemos que crear expedientes de contratación y contratar son muy lentos y eso tenemos que trabajar desde todas las administraciones para mejorarlo, porque realmente es que tardamos mucho en ejecutar los fondos europeos y eso lo tenemos que mejorar entre todos. Pues Carmen Rodríguez Quirós, directora gerente de la Sociedad Informática INPRO de la Diputación de Sevilla, gracias y a seguir trabajando en pro de esta transformación digital a la que todos, evidentemente, nos tenemos que enfrentar. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Bien, pues de la provincia de Sevilla nos trasladamos a una muy cercana, prácticamente limítrofe, como es la provincia de Cádiz, para hablar precisamente con su homólogo, con Antonio García Vázquez, en este caso el gerente de la Sociedad Informática EPIXA, informalmente hablando, el gerente de informática de la Diputación Provincial de Cádiz. Señor García Vázquez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias. Nada, un placer, porque es importante estar aquí en un evento como este, en este foro City Innova, para dar pasos hacia adelante en pro de esta transformación digital, de esa digitalización que encara una administración pública que, bueno, pues en el día a día juega un papel fundamental en los ciudadanos. ¿Usted qué conclusiones está sacando por el momento de este foro, de este encuentro? Pues la verdad es que una sensación muy positiva, porque verdaderamente el programa que ha diseñado, bueno, la organización del evento, pues la verdad es que incide realmente en las temáticas que ahora mismo actualmente más nos interesan. En ese sentido, felicitar a la organización del foro y además también felicitar a la Diputación de Córdoba, por supuesto, y a la experiencia concretamente por eso, por la implicación que tiene la transformación digital de las entidades que conforman el sector público a nivel, bueno, de provincia y a nivel de Andalucía. En ese sentido, bueno, desde la Diputación de Cádiz, pues como puedes entender, estamos en la misma tesitura, es decir, intentando de provocar verdaderamente una transformación digital, una digitalización completa del sector público a nivel provincial y lógicamente ahí es donde tenemos ahora mismo vinculados todos nuestros esfuerzos y todas nuestras capacidades para verdaderamente conseguir la esperada digitalización de la actividad administrativa, pero de otra forma también diseñar los servicios públicos del futuro desde una visión un poco más holística, ¿no? Ahí hoy, precisamente, en el programa, algunas de las intervenciones están siendo muy brillantes en ese sentido, bueno, que no nos quedemos solamente en la parte de digitalización, sino que veamos todos una dimensión más orientada hacia la eficiencia del aprovechamiento de los datos, ¿no? que al final es el oro del momento que estamos viviendo, bueno, del actual momento de transformación completa y digitalización de la sociedad y en esa industria 4.0 que estamos o esa, digamos, revolución industrial 4.0 en la que nos encontramos pues tengamos también una visión y algo que aportar desde ese punto de vista a contribuir a un ecosistema, a una realidad que nos ha tocado vivir donde el dato al final es el que, bueno, de alguna manera el vehículo que hace que todo funcione. Para que todo esto haya ocurrido nos hemos encontrado, mejor dicho, con numerosos factores, el caso del COVID-19, caso ya provocado, evidentemente, los fondos Next Generation y la propia condición del ser humano, del trabajador público, a donde quiero llegar a ese así cuesto trabajo realmente, ese cambio y que se produzca pues de una manera un poco más acelerada como por ejemplo puede ocurrir con la sociedad en definitiva que digitalmente parece que se adapta de otra manera, ¿no? O a otro ritmo a estas condiciones de vida. Sí, desde luego el cambio ha sido exponencial. Es verdad que a principio de, bueno, de mandato corporativo en 2019 ya teníamos detectado toda la, en fin, toda la administración local un reto por delante muy grande a nivel de, bueno, de digitalización, de todo tipo de actuaciones relacionadas con eso, con la eficiencia, con la mejora, pero desde un punto de vista, bueno, pues realmente dentro de lo que era nuestra hoja de ruta que teníamos marcada de hace tiempo, ¿no? O marcada también por nuestro actual marco normativo que nos obliga efectivamente a hacer una serie de, bueno, de transformaciones, de modernización de la administración pública. Pero es verdad que desde la pandemia, pues bueno, se ha observado un aumento exponencial de todo lo que significa o todo lo que aporta el mundo de las TIC y concretamente desde el sector público nos hemos visto abocados, pues bueno, a un nivel de servicio que realmente ha tensionado de una manera muy importante nuestras capacidades, pero que por suerte y yo creo que es común en todas las diputaciones andaluces, en todas las provincias y en todo el sector público en su conjunto de que, hombre, hemos podido dar respuesta y verdaderamente hemos sido capaces de que, bueno, de que los servicios nos separen y que realmente, bueno, ese papel que estamos teniendo, pues bueno, lógicamente nos ha servido primero para poner en valor el trabajo que ya se hacía porque eso no aparece de la noche a la mañana, sino que había un trabajo por detrás que probablemente no era muy percibido, pero con toda seguridad nos ha servido para demostrar que la tecnología es capaz de, en estos momentos de tantas desgracias, a la vista está también en fin, todos los problemas que estamos teniendo, no solamente de la pandemia, sino la desgraciada guerra que tenemos a menos de 3.000 kilómetros de España que está provocando, pues bueno, todo tipo de desgracias a nivel humanitario, pero también está tensionado todos los mercados internacionales, los mercados de los semiconductores, en fin, se nos está complicando todo bastante y, pero bueno, lógicamente nosotros estamos ahí intentando dar respuesta a todos estos retos que nos ha tocado vivir. Y adquiriendo esa preparación, señor García Vázquez, gerente de la Sociedad Informática de PIXA de la Diputación de Cádiz, gracias por habernos atendido y buena suerte, evidentemente, con todo, pero en particular con esos fondos Next Generation que suponen una gran oportunidad para cualquier entidad pública como es la del caso de la Diputación Provincial gaditana. Gracias y buena suerte. Muchas gracias y muchas gracias de verdad a vosotros y a la organización. Lucía Aguilar Vega es la directora de Gobierno Electrónico de la Diputación Provincial de Jaén, provincia a la que viajamos ahora en los próximos minutos de la mano de una profesional que también se da evidentemente por invitada a este espacio con motivo de este foro. SIT Innova que, bueno, ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué conclusiones o qué le está aportando como profesional y ya como ciudadana también, ¿no?, esta cita tan importante? Bueno, pues, en primer lugar, sí que me gustaría agradecer la invitación que nos han hecho desde Córdoba y felicitar a la organización, a la Diputación IAE-Prinza por la organización de este foro, un foro muy necesario, muy necesario para compartir conocimiento y experiencias de otras administraciones que se enfrentan a los mismos retos que en los que estamos inmersos hoy en día en el contexto de la transición digital. El foro, esperemos que se siga repitiendo porque son mesas tan interesantes donde vemos la parte más teórica pero también la parte más realista de los riegos que conllevan todo este proceso de digitalización, como ha podido ser esta mañana una mesa donde hablaban de ciberseguridad pero nos lo contaba la responsable de un ayuntamiento que ha recibido un fuerte ataque. Entonces, está siendo muy interesante por todo lo que se está compartiendo de una manera abierta y sobre todo lo que se seguirá compartiendo a partir de las relaciones que se están generando en este foro presencial. Sí, una cita presencial que abre esa ventana al networking entre administraciones que en este caso se están adquiriendo importantes conocimientos en torno a esa transformación necesaria. Ha hablado de necesidad y en la necesidad está la virtud. En este caso, ¿cómo lo concibe la Diputación Provincial de Jaén en cuanto a oportunidad para el desarrollo? Exacto. Bueno, el proceso de innovación y transición digital sí que ya lo veníamos desarrollando desde hace años en todas las diputaciones sobre todo dando soporte a nuestros municipios que quizá es la pieza clave. Lo que sí es que todo se ha visto acelerado por la pandemia que hemos sufrido. También se ha comentado esta mañana que no estábamos preparados pero lo hemos tenido que hacer con los posibles riesgos de esos posibles ataques en materia de ciberseguridad. Todo se ha acelerado. La situación que tenemos de guerra en las fronteras de Europa pues también nos lleva todo muy enfocado en ese sentido a tema de ciberseguridad. Pero sí que ya la transición digital es un elemento de nuestro día a día es un elemento en el que no solo se trata de digitalizar lo analógico sino que cuando hablamos de una verdadera administración del siglo XXI lo que consideramos es que primero hay que innovar en proceso hay que formar a las personas en competencias digitales hay que preparar a las instituciones y luego implementar esa capa de digitalización. También hemos compartido muchas ideas que todos tenemos en común y es que la persona hay que ponerla en el centro para que la administración digital sea una verdadera realidad pero para eso no solo necesitamos tecnología necesitamos formar al ciudadano en competencias digitales necesitamos que las aplicaciones sean sencillas amigables que la documentación no tengan que aportarla de manera repetida según el tipo de administración hay todo un proceso de cambio la tecnología está está y ya cada vez a una velocidad más rápida y sin embargo los procesos son lentos de cambiar la formación en competencias todavía hay un gap muy fuerte para digamos considerar esa verdadera equidad en cuanto al acceso de los servicios digitales y luego las propias organizaciones los propios ayuntamientos la propia la propia diputación internamente tiene que pensar en que esos procesos de cambio tienen que ser más ágiles para que acompañen en esa transición digital yo creo que es todo un reto es todo un reto y es un poco lo que gracias a este tipo de foros con todo este conocimiento que compartimos pues también ayuda a que esos procesos sean más ágiles y en definitiva es lo que nos toca ahora hacer unas aplicaciones amigables hablar de la nube hablar de la ciberseguridad y que estos conceptos sean cada vez pues más comunes pero situando a la persona en el centro y esta mañana también se ha comentado que la ciberseguridad empieza en el individuo o sea la persona es el referente a la hora de pensar en políticas de transición digital y no podemos hacerlo al margen de ello para que prestar verdaderos servicios de calidad al ciudadano unas palabras cargadas de ese punto didáctico que a todos nosotros nos son de gran utilidad para que usando cualquier aparato electrónico seamos capaces de hacerlo con seguridad y sin enfrentarnos a riesgos como los que en este caso ha hecho mención Lucía Aguilar Vega directora del gobierno electrónico de la Diputación Provincial de Jaén gracias enhorabuena y a seguir trabajando en esa línea de desarrollo para que por ejemplo los fondos europeos Next Generation pues puedan generar buenas oportunidades y buenas noticias para la provincia de Jaén gracias gracias a vosotros recta final de Redes 7 y para hacerlo nos marchamos a la parte más occidental de Andalucía porque vamos a hablar con Juan Alfaro Márquez que es el director de Innovación Económica y Social de la Diputación de Huelva muy buenas tardes hola que hay buenas tardes también se da cita en este interesante foro SIT Innova en el que ya estamos comentando que la administración pública pues juega un papel elemental para adquirir esos conocimientos y bueno pues ver las tendencias y herramientas que hay pero da la sensación de que hay un camino muy largo por andar para la administración pero que ese camino parece que el ciudadano alguna alguna parte lo han dado con bastante bueno pues velocidad y a otro que le cuesta un poco más que renquea un poco casi como lo que le ocurre a la administración pública ¿por qué ocurre esto? bueno en primer lugar es bueno agradecer a la Diputación de Huelva la invitación y a participar en este foro yo creo que son fundamentales para ese networking que desde otras administraciones ponemos en marcha no solo la parte formal de las ponencias sino los espacios que van entre esas ponencias que nos permiten pues conocer a otras personas con nuestros mismos problemas y hablar de bueno de esos retos que tenemos desde la administración yo creo que en primer lugar lo que hay que tener en cuenta es que estamos viviendo una revolución digital importante hay tres grandes transiciones las que estamos viviendo una es la transformación digital otra hacia la economía circular y otra mucha hacia lo que tiene relacionado con lo intangible ¿no? hoy día hay una serie de empresas que tienen unos valores incalculables y lo único que hay detrás de ellos son una marca o un modelo de negocio ¿no? ante ese fenómeno esa situación la que se está dando en la sociedad la ciudadanía pues hay como dos velocidades ¿no? la que se adapta a ese cambio y automáticamente lo impulsa y es partícipe de esta nueva de esta nueva economía y la que se queda atrás ¿no? entonces yo creo que el papel de la administración y que tiene que jugar en este sentido es evitar esas grandes desigualdades nos encontramos ya como como he dicho en un escenario bastante apasionante pero a la vez con un reto muy importante de que nadie se quede atrás porque ahí se puede hacer mención a la brecha digital que ha acentuado la pandemia que se tiene que combatir desde todos los puntos de vista tanto por parte del ciudadano que se eduque en este entorno pero también en esa ayuda o posibilidades que le pueda generar la administración pública para eso en parte han llegado los fondos Next Generation que son muy exigentes generan muchas oportunidades están ahí pero es complicado poder ejecutarlos ¿por qué ocurre esta dicotomía? bueno en primer lugar los fondos Next Generation lo que buscan es darle un impulso a estos objetivos que nos hemos planteado España a pesar de ser líderes en algunos aspectos como el de conectividad no lo es tanto en el hecho del uso de esa tecnología o en la industria de la investigación y el aprovechamiento entonces en ese sentido los Next Generation lo que vienen es a dar una oportunidad en ese momento yo por un lado quería comentar eso por otro lado la dificultad de los Next Generation es que al tratarse de fondos europeos como todos los demás requiere de unos pasos bastante complicados de llevar a cabo porque hay una fiscalización muy grande de todos los fondos y de los objetivos y los indicadores que hay que cumplir pero yo más me centraría en la oportunidad para nosotros creemos como administración que los fondos Next Generation son una oportunidad de todos aquellos proyectos que siempre hemos tenido en la cabeza que hemos querido poner en marcha y que tenemos ideas desde las administraciones públicas y que no teníamos fondo para ponerlo en marcha entonces yo creo que sería son importantes por eso porque es una oportunidad por otro lado es también importante destacar que la ciudadanía como he dicho antes está preparada para unas transformaciones digitales y para otras no y en ese sentido a la administración le pasa lo mismo la propia administración es un universo que al igual que el resto de la ciudadanía pues hay personas que se adaptan antes y se adaptan después por lo tanto tenemos que hacer poner en marcha planes especiales para que todos vayamos a la misma velocidad y podemos ayudar a la ciudadanía a que no se queden atrás Juan Alfaro Márquez director de innovación económica y social de la Diputación Provincial de Huelva gracias por haber compartido estos minutos de conversación en torno a algo tan interesante y útil como los fondos Next Generation el entorno digital y demás y que bueno pues también tenga buena suerte en esa ejecución en esa toma de decisiones para que haya un desarrollo próspero en su tierra muchas gracias pues con las palabras de Juan Alfaro Márquez nos despedimos hasta otra próxima ocasión en la que Redes 7 volverá a Onda Mezquita 7 Televisión para ponerles al tanto y casi que educarles y ayudarles a este proceso de cambio tan importante al que nos enfrentamos en el día a día con la transformación digital un saludo y nunca dejen de sonreír Gracias por ver el video